El día de tu cumpleaños sabía que en Paterán Desde Arica a Magallanes, como de las coloras Que viva tu nacimiento, verde botón de rosal Que digas por muchos años, que digas el año más Feliz, 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 deseamos a ti Cumpleaños Anaíta, que los cumplas feliz Mila Anaíta Toda noche hoy muy bonito Por el nor, por el nor que tiene al loa Ay, 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 por el sur, por el sur al macacito Ay, 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 Chile tiene, Chile tiene muchos ríos El mapocho y el maico, ay, 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 son muy nombrados Morrín que bañan Santiago, ayayay de Punta Cabo El Tapacho y el Maimón, ayayay son muy nombrados De Punta Cabo, sí, de Punta Cabo, sí, de Punta Cabo y el Río Malé El Río Mío, 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 el Torten y el Calle, Calle El Torgullo de Chile, a la maya, vale, río, mío, mío ¿No sirve la costura en uno de ellos? También, otra ¿Tenía 20 mil años? No sirve el mundo que cabasí Por eso, es que vivonas yo en una noche es de lugar de Ahora tengo las horas llevando líos que mereces en vez de venirse al nido con la chiquilla me banca A esta misma la sola quedando un día que me metí En esa noche se ha servido con la espinilla de baño Por esa noche privona y en una noche me lo maté Ahora me muero de antes, me muero de antes y también te creer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!